Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti, baby Después de ver tu foto en la copa de vino Se reflejaban todos tus huevos dañinos Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y lentamente yo lo derramaba Por el suelo eché los recuerdos que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti, baby Oye Vamos a brindar por lo que se fue Por lo que está Y por lo que viene Ok Gracias por ver Gracias por ver